Esta noche Vamos a poner el sabor Que todo el mundo baile Que todo el mundo lo glase Esta noche Santa María te titla Ahora, ahora si que sueñe Así sabroso Dale con sabor Alecita de Armando Morales Dice Armando Morales Dale con sabor Dale con compañeros 28 Ya nos acompaña no Es el que suene Es la cumbia buena Es la cumbia buena Ya llegó la banda Changa Juniors Colonia Sangri y su balito Ese Danny y el Mamel y el famoso Lecho Venga para El Robert Minyan Ese Pikachu El Pequeño Max Para la banda como siempre De Porrida con Ciel Armando Morales Es la cumbia buena Báilemos Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Báilemos la cumbia La cumbia que, la cumbia que, la cumbia buena Baile con la cumbia El chamaco al famoso circo Al famoso wizard Baile con la cumbia Dale con el chamaco El gas ¿Te acuerdas? Venga pa'l famoso wizard Vamos a la barranca salsera Como siempre Puro, 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 puro Puro yepaña Puro yepaña Sabor Pequeños angelitos solideros El tachumbia buena El tachumbia buena Rigo Que sabor, que sabor, que sabor No lo logro ver hasta allá Dale Vamos a lo logro ver Acércalos tantito compañero Los que no han salido Y yéndonos breve La banda de Alboloya Ya presentes hoy Vamos, dices Esta cumbia buena Báile con la muchachos La cumbia buena Esta cumbia buena Báile con la muchachos Que se abren los sueños Que se abren la muchachos Y en la muchachos La banda de Alboloya Que se abren la muchachos Y en la muchachos La banda de Alboloya La banda de Alboloya Es la cumbia buena Es la cumbia buena Organización Es la cumbia buena La baja Sacuditas Blue Presentes Sacuditas Blue Presentes Sonido y bañar Es la cumbia buena Es la cumbia buena Revolta Armando Morales Qué bonito baila, qué bonito goza No nos siguieron hacia el barrio Alecina Armando Morales Están los esfingles locos y las niñas fascinación Siempre con sus sueños bien perrón Es la cumbia buena Báile a la muchachos Es la cumbia buena Báile a la muchachos Vamos, dice Es la cumbia buena Vamos, dice Vamos, incalzable Grifos locos para Freddy Van de ahí el famoso Yomas Se abre para siempre Báile a la cumbia La cumbia qué Armando Morales Báile a la cumbia Super auténticos Es la cumbia buena Es la cumbia buena Claro, se acompaña Báilemos la cumbia Ya se va, ya se va, ya se va Es la cumbia buena Báilemos la cumbia Es la cumbia buena J 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 ¡Gracias!